Bueno, 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 entonces nada, este, compré un paquete de chinolas o pasha, para cuya, me compré un paquete de mandarinas, a mi me encanta la mandarina, la mandarina es buena, sube la defensa, compré un queso aguda para mami, yo compré la funda de purina, así que, ahora tengo la purina de 11 días, tengo una gracia, que le vaya bien, yo no me monto donde gente que yo no tengo confianza, no, 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 ese taxista que va ahí, no, contarme con gente que yo no, yo tengo confianza, no, mujer que se respeta, no hace eso, entonces, bueno, vamos a ver, compré paquetes de almendras de mami, que cuesta 6 dólares, vale la pena, porque están limpias, no tienen cáscara pura, 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 almendras para mami, yo estoy feliz por ella, este, que fue lo que compré, bueno, ha sido un franquito de, de alcaparrado, que ese es para mí, bueno, 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 entonces, este, bueno, está aguantado el canal, digo, el día, perdón, el cansancio grande, pero por lo menos, voy bien, gracias a Dios, estoy escuchando a Tata, disculpenme, estoy apoyando a Tata, entonces, no pude grabar, tengo el pan integral de mami arriba, para evitar que se me dañe, porque lo encontré en especial acá, eh, el pan suele costar, casi 4 dólares, y apenas lo compré en 2 dólares, así que, es el pan integral, de mi madre, entonces, bueno, tengo, tres cremitas de queso, que son para mí, por lo menos eso se lo unto a un cazabito, porque yo, el pan no lo estoy comiendo, le estoy cogiendo asco al pan, no me pregunten por qué, le estoy cogiendo asco, así que bueno, vamos a ver, cómo está, ok, bueno, si ustedes ponen la cebra, aquí que pasamos los peatones, mirenlo ahí, en la cebra se puso él, miren eso, en la cebra, y esa era el peatón, de qué le sirve a él, en un carro cuando va mal, está mal, mírenlo, pero bueno, ahora voy, para esto, voy por aquí, porque por aquí salimos, pero bueno, aquí vamos, ah, caramba, ay miren, están poniendo ya las bases de los, de los árboles navideños, solo que yo ahora mismo no puedo ir por ahí, ahora mismo, porque estoy bien cargada, estoy adolorida, pero sí, miren, ahí está el árbol grandote, el principal, el que está frente a las banderas, las banderas tienen, la del centro es la bandera nacional, la que está a la derecha, es el logo, es el sello de la ciudad, y la que está a la izquierda, es el logo del gobierno actual, ok, ese representa el gobierno del PRM, entonces, bueno, ahí están las tres banderas, mira que, mira que verdor, está precioso el clima, con todo y todo, miren como se ve el fondo, el gran teatro de ciudad, bueno, bueno, para que me vayan entendiendo, nada más el saquito, que es de 25 libras, de purina, nada más ese, cuesta ahora mismo, 15 dólares, 15 dólares, 15, 15, 17 dólares, y me he gastado un total, de, 37 dólares, entonces, imagínense, y estoy caminando, porque, tengo que hacer ejercicio, tengo que llegar pronto a mi casa, porque tengo que hacer oficio en mi casa, mira que chulo está, esto a la grama, está verdecito, está precioso, sumamente precioso, pena que ahí abajo, no está así, y es porque la gente, lamentablemente pues, maltrata, la grama, que cuesta mucho trabajo, que se mantenga bien, porque la gente, se vive orinando, defecando en ella, algo espantoso, es, es que antes, y a mi me encanta ver esto, porque el año pasado, a este tiempo, no estaba tan bello, nada más hay que ver los videos, de hace unos cuantos días, de hace un año, y ustedes no van a ver tanto verdad, como estaba, y me encanta, porque, por lo general, ellas tienen que estar gastando agua, todos los días, para poder poner eso bien, bueno, miren como está esto, miren esa mancha, de las piedras del parqueo, esto es mancha de grasa, grasa de freír, de freír, no es broma, eh, la gente, tirando, miren la gente, se siente en esas piedras, ahí, algo, de noche, bueno, gracias a Dios, pude llegar a mi casa, sin necesidad de salir corriendo, ah, miren, están poniendo los pinos, allá adentro, eso vamos a verlo en la tarde, si Dios lo permite, vamos a verlo, bueno, ya es tarde por si, vamos a ver si lo podemos ver, dentro de unas, cinco horas más o menos, cinco, seis horas, cuestión de que podamos, tener una idea, ya están poniendo el adorno navideño, en estos negocios, cada uno diferente, pero bueno, está bien, no hay problema, este, bueno mi gente, muchísimas gracias por, apoyarme, gracias por, mantener un buen comportamiento, en el canal, muchísimas gracias, por tenerme paciencia, no es fácil, ah, y esto lo voy a dejar bien claro, suerte a Dios, que yo pude conseguir, vender, mis enigmas, que yo tenía, para producir, para yo tenía, eh, para vender, el año que viene, pero bueno, Dios dirá, eh, no hay mal que, porque no venga, yo, yo, yo tengo, estoy planeando, algunas cositas, pero ya cuando el asunto, esté concreto, yo hablaré, porque no quiero, que me, que gente, que toma las vibras, me salen mis proyectos, miren que chulo, ay, que precioso, wow, no hay mal,